Música Que tal amigos del canal Youtube, un abrazo muy especial para todos ustedes, nos encontramos con David Karl Él es el nuevo integrante del Grupo Galé que ya tiene con todos ustedes la presencia en los escenarios Un abrazo para ustedes y bienvenido a los especiales de OZ Producciones Muchas gracias mi jefe por esta invitación y bueno contento de estar aquí compartiendo con mis compañeros esta noche aquí en los clásicos de la salsa y bueno, lo que sea Que bueno, ya cuanto tiempo con el Grupo Galé? Ya 5 años 5 años, que bueno, y cuantas producciones ha hecho ya? Ya se han hecho 3 producciones, son deluxe, después del silencio y entre amigos Muy bien, como fue el llamado de Diego para pertenecer a la orquesta? Bueno fíjate, eso fue algo muy chistoso porque para ese entonces yo estaba hablando con mi padre que es Rey Calderón que también es cantante de salsa Claro que si, de la organización musical a mi imagen Exacto Un saludo para su señor padre, dígale que no se me escape, que queremos entrevistar a Rey El hombre me estaba llevando en ese entonces para unos eventos privados que él estaba realizando Y allá alguien me vio hacer una pequeña presentación y me preguntó, oye tu que estas haciendo? Yo le dije no, en estos momentos estoy en stand by, buscando otra vez empezar a activarme musicalmente Y me dijo, te gustaría pertenecer al Grupo Galé? Yo le dije, uy, espérate un momentico, es que yo no siento que esté tan preparado como para ese grupo Porque al Grupo Galé en el Valle siempre lo han respetado y lo han admirado muchísimo Sin embargo él llamó a Diego, Diego me habló y me dijo, oye Davey, mándame un demo Yo le dije, maestro, yo no me siento todavía, me dijo, no importa, no me digas nada, mándame el demo Me fui corriendo, le envié un demo y al otro día estaba aquí audicionando en los estudios de ecodiscos Y bueno, por fortuna y con la bendición de Dios se dio la oportunidad Claro que si, usted ha nacido en el Valle? Si señor Que bien, ¿de Cali? De Cali, yo soy una mezcla de nuestro país colombiano A mí me hicieron en el Huila, nací en Bogotá, a los dos años me fui a vivir a Cali Y ahora estoy viviendo y trabajando en Medellín Bueno, y con su papá tuvo oportunidad de trabajar, de que él le enseñara algo De esa gran experiencia que ha tenido con la organización musical, a mí más gente Bueno, sí, fíjate, yo a mi papá lo acompañaba desde muy niño a las presentaciones con el grupo El maestro Jorge Herrera, siempre estuvo ahí incluso apoyándome, buscando hacer cositas conmigo Pero yo tuve algo y es que desde pequeño, aunque estudiaba con mi papá la salsa Me inclinaba mucho también por el pop, el R&B, el soul, el jazz Entonces siempre tuve su respaldo y él me decía, Dave, viale por aquí, viale por allá Pero yo también tenía mi otra esquinita que era por ese lado Sin embargo, volví a activarme en este género musical que es la salsa Que amo y respeto mucho cuando el maestro Diego Galé me llamó Así es, y tuvo oportunidad de acompañar a su padre en diferentes presentaciones en Colombia Claro, yo de niño viajaba con mi papá todo el tiempo, viajábamos con la misma gente a nivel nacional Y yo lo veía cantar y siempre admiraba a mi padre, lo respeto Porque es un hombre que tiene una voz y se cuida mucho Se cuida mucho, tiene una voz intacta y él siempre ha sido un ejemplo a seguir para mí Con Nelson Morales que ha estado al lado de él Sí, excelente Y que esos dos parecen hermanos Ellos dos se quieren mucho y Nelson también es un excelente cantante Mejor dicho, la misma gente es una institución también Y estamos en hora de hacerle un homenaje a Jorge Iván Herrera Que ha sido no solamente uno de los grandes músicos nuestros Sino gran compositor que se ha bajado unas letras muy lindas Jorge Herrera siempre ha sido un gran compositor, un gran músico De hecho hay muchas canciones de la misma gente que yo admiro Y me gustaría, si él me lo permitiera algún día Algunas canciones de mi padre, volver a grabarlas en la voz mía Hacerle un homenaje a esta gran orquesta y a mi padre que amo y respeto mucho Ok, es decir que usted ya en el escenario Usted se para como cualquier profesional a interpretar la música a todos los grandes asistentes Bueno, yo sigo creciendo Esto es una carrera larga Creo que hay muchas cosas por aprender Siempre fui muy tímido Siempre fui muy tímido Mi papá siempre me hablaba de eso Oye, estás muy tieso, tienes que soltarte Y en eso estoy Porque realmente imagen la salsa Que es un género que requiere de mucho sabor Mucho swing De mucha interpretación No es fácil Así que estoy de la mano del maestro Diego Gal En este momento aprendiendo mucho De cada uno de mis compañeros De los artistas con los que he podido compartir Como Tito Nieves Los que decía ahorita Charlicito Huichy Camacho Osvaldo No Carlos Guerrero Si te pongo a decir Hay muchos compañeros que han estado ahí conmigo Mira tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Entonces creo que es algo que se tiene que Se tiene que hacer constantemente El crecimiento musical no termina nunca Claro No importa si se es introvertido Lo importante es tener humildad Y creo que eso usted lo tiene bien puesto Bueno eso bendito sea Dios Que me ha formado Me ha ayudado a crecer como persona Como ser humano Porque antes de ser artista Uno tiene que ser ser humano Y siempre trato de dar lo mejor Para las personas Que son los que nos tienen arriba Por los que hacemos música Y creo que llegar al punto De poder soltarme para ellos Va a ser bueno también Pero si he sido un poquito tímido Un poquito Así es Sé que es justo un poco joven Que le falta mucha más experiencia en la vida En la parte musical En la parte vocal Porque todos los días se aprende Pero su consejo para aquellos Que apenas se están iniciando Que están haciendo conservatorio Que quieren llegar a grandes orquestas En la parte vocal ¿Qué les dice? Bueno yo creo que lo importante es La pasión y el amor por el arte Por la música Obviamente hay que decirlo Hay que ser muy disciplinado Porque es que en nuestro país Está pasando algo Y es que cuando alguien nace con un don Cree que por tener el don Ya puede ir a hacerlo Y hay cosas que hay que estudiar Hay cosas que hay que aprender Es que es una carrera La música es una carrera Como la medicina Como los arquitectos Como cualquier otra Que requiere de dedicación Requiere de tiempo Requiere de amor De sacrificio De esfuerzo Y de formación Porque no cualquiera Puede hacer lo que muchas personas Que han estudiado Hacen Entonces Si ustedes quieren llegar A ser grandes músicos Y representar este país Que es muy lindo Es importante formarse Sí Está la escuela de la calle Está la escuela del conservatorio Sí Todo eso hay que reunirlo Traer cosas de todo eso Y unirlas Y lograr una identidad Como músico Bien sea como músico O como cantante De las canciones Que Diego Galé Le tiene destinadas A usted en el escenario ¿Cuál es la que le más Le gusta interpretar? Es difícil Porque todas tienen Una característica diferente Cada una exige Un rol Y una interpretación Diferente Así que ¿Qué te digo yo? A mí me gusta mucho Si ella supiera Por ejemplo Me gusta mucho Regresa pronto Ok Todas son muy bonitas De verdad El grupo Galé Tiene unas canciones Muy bonitas El maestro Diego Galé Que tiene unas composiciones Muy profundas Ahorita último Grabamos una que se llama Mi mundo perfecto ¿Cómo dice esa? Esa dice Si yo pudiera explicar Lo que sentí Cuando te vi Me envolviste en tu mirada Y en tus brazos Me rendí Tú eres mi mundo perfecto Que yo quiero descubrir Me has llevado hasta el cielo Y en tus besos Me perdí Esa canción es muy bonita Muy bonita Ha sido muy bien Un poco destacamos A los instrumentistas A la gente de la orquesta Oswald Serna Trabaja con ustedes Mori Jiménez El mensaje para esos dos colosos Que tiene el grupo Galé No mira La verdad Te voy a ser sincero Yo poquito conocía Del maestro Bostovall Y del maestro Mori Cuando entré a Galé Como te digo Venía de otra onda Yo estaba trabajando Con pop Con otras cositas Y cuando volvía A la salsa Y darme cuenta De que Bostovall Fue prácticamente Uno de los fundadores Del grupo Nietzsche Seguro Y escuchar esa música Del grupo Nietzsche Y la música Del grupo Galé En sus inicios Con ese sabor Del maestro Bostovall Y esa característica Que él maneja Es un honor Poder trabajar Con el maestro Bostovall Lo mismo con el maestro Mori Que hoy en día También es Un nuestro padre espiritual En el grupo Y nos ayuda Nos forma Como personas Y como músico No tengo palabras Para ni a ninguno Ni al otro Puedo describirlos Son excelentes Son muy profesionales Y unas grandes personas Tenemos mucho que conocer De nuestros grandes artistas Sí Mi querido Davey Su saludo de paz De amor Para este país Que tanto amamos Bueno No hay nada más Que decir De que La felicidad Siempre está En cada uno De nosotros Todos los días Hay que levantarnos Con amor Sin pensar en que Hay que recordar Que todos somos humanos Todos fallamos Hay que ser tolerantes Tener humildad Cuando nos equivocamos Y empezar a buscar Esa unión Entre las personas No es simplemente decir Ah es que este es así O este es allá O no Buscar la tolerancia Buscar el entender Que somos humanos Y tenemos que ayudarnos Los unos con los otros A diario Muchas gracias Y por favor el mensaje Para su señor padre Que se deje ver Para entrevistarle A mi padre Él lo sabe Yo siempre se lo digo Lo amo mucho Lo extraño Porque él está en Cali Extraño trabajar con él Y le pido a mi Dios Que lo guarde Y le dé muchos años de vida Para que siga cantando Y siga dándonos música A todos Hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias por todo Ha estado con nosotros Davey Card Aquí En estos especiales De OZ Producciones A través de YouTube Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!